Hablemos a propósito desde nuestra solidaridad difundiendo la realidad de Fuerte Olimpo donde se quedaron prácticamente sin comida. Piden asistencia vía aérea ya que están aislados. Vía terrestre es prácticamente imposible, con camiones, con otros vehículos incluso 4x4. De acuerdo a las expresiones del intendente de esta localidad es prácticamente imposible. Por lo tanto piden a través de avionetas o helicópteros que pueden acercar los insumos, víveres, alimentos, la comida para que este pueblo no quede al 100% aislado en la asistencia de parte de nuestras autoridades. 470 familias están aisladas por esta crecida en el departamento de Alto Paraguay y requieren asistencia inmediata en víveres desde Fuerte Olimpo. La inundación impide el traslado de 10.000 kilos de alimentos por tierra. Esta mañana conversó con T7, Tapas a las 7, el intendente de esta localidad y ya nos describía lo que estamos viendo en fotografías. Al mismo tiempo pedía a nuestras autoridades del Estado a través de la Secretaría de Emergencia Nacional o la misma gobernación que con helicópteros, principalmente helicópteros, porque si bien el camino está en muy mal estado, va a permitir al menos con helicópteros que se pueda llegar con los víveres para asistir a las más golpeadas familias damnificadas que en este momento están pasando sumamente mal como consecuencia de lo que estamos viendo y que requieren de la inmediata asistencia. Los alimentos encarecieron sus productos como consecuencia de los altos costos de plectes como también nos estaban reportando. Muchas fuerzas a Fuerte Olimpo, un querido pueblo al que también se lo caracteriza por la ganadería y otros servicios como fuente de ingreso principal que tiene.